Hola Inge, ¿cómo estás? Mira, quiero mostrarte hoy una opción súper funcional para cuando tu cliente es un negocio, es una tienda y tú lo que estás buscando es darle una solución para que no tenga que estar levantando y bajando este tipo de compuertas. ¿Qué es lo que tenemos? Es un motor rollover, de hecho lo vas a ver acá. Este motorcito pequeño de acá puede aguantar hasta 160 kilos, además de eso puede soportar una cortina de 4 metros de ancho por 4 metros de alto. La otra opción que es muy buena es que de por sí ya trae un módulo que es para este tipo de botonera, pero si lo que quieren es más practicidad, podemos cambiarle este módulo por un inalámbrico que es para este tipo de control. En un toque va a empezar a subir, lo podemos parar, igual lo podemos bajar, pero si necesitamos bloquearlo y ahí está desbloqueado, ya podemos subirlo de nuevo. Esto es muy importante, esta opción le va a dar para tu cliente más facilidad, pero ¿qué es lo que pasa si falta la electricidad? Porque este es de 127 volts, sabes que de todas maneras no le podemos poner una batería de respaldo o algo por el estilo. Entonces, por medio de este chicote vamos a poder abrirlo y la cortina va a poder ceder manualmente. Para que podamos ver más a detalle cómo es que se encuentra este motor, bueno, acá está el módulo opcional que es para el control que ya vimos, muy bien. Acá están los micros de paro de este lado y acá también tenemos el otro micro de paro. Este se va a ir moviendo hasta que se abra completamente o hasta que se cierre completamente de donde lo configuramos, muy bien. Además de eso, pues por aquí ya está el cable que va hacia el chicote, muy bien. Quiere decir que vamos a estar utilizando en caso de que queramos hacer la apertura o el cierre completamente manual. Por ahorita está completamente bloqueado, no va a subir, no va a bajar, a menos de que lo hagamos con la operación electrónica. Muy bien. Ahora es muy importante que tomemos en cuenta que a la hora de poder instalar esto tiene que ser un switch que tenga las tres partes, ¿por qué? Uno de stop, uno de cierre y otro de apertura. Muy bien. Si le ponemos una de nuestras botoneras normales, que son nada más de presionar como esta de acá, que solo envía un pulso, estas no van a ser tan funcionales, ¿por qué? Porque nada más va a abrir poquito y listo, y después ya no va a tener cómo cerrar. Entonces, o se tienen que poner dos de esas, o mejor evitarlo y poner una como esta. Si no, también poder poner el módulo, que también es bastante funcional y ya va a ser mucho más simple el uso por medio del control. Básicamente, esta es una solución para un cliente, como te dije, de tienda de negocio. Entonces, si ese es tu cliente, no dudes en brindarle esta opción. Y ya para finalizar, recuerda que ese producto tiene dos años de garantía. Si tienes alguna consulta, cualquier tema técnico, tenemos nuestro departamento de soporte técnico que te va a brindar todos los detalles al respecto. Y además de eso, si requieres capacitación, nosotros te podemos capacitar ya sea de forma presencial en esta aula, o si no, también te podemos capacitar de forma remota. Comunícate conmigo si tienes más consultas. Vamos a darte todo el apoyo técnico, todo el apoyo que tú requieras para que tu negocio siga creciendo. Eso es todo por hoy. Yo soy Jonathan y aquí estoy para poder apoyarte.